Miles de millas nos separan de la tierra donde nacimos, tantos recuerdos y nostalgia de nuestra amada familia y la deliciosa comida que dejamos atrás. Afortunadamente contamos con Mamalicha y sus productos que ahora hacen parte de algunas de nuestras experiencias de vida más queridas. Mamalicha lleva más de 25 años sirviendo a la comunidad latinoamericana con el compromiso de proporcionar una amplia variedad de productos alimenticios auténticos, de alta calidad y a precios más accesibles. El compromiso de esta gran compañía de familia es brindar apoyo y un excelente servicio al cliente con dedicación e integridad. Es por eso que Mamalicha Foods se ha convertido en una de las marcas de alimentos centroamericanos más reconocidos en los Estados Unidos. Es una de las compañías líderes de producción, importación y distribución de productos alimenticios latinoamericanos. Desde su creación en 1993, la familia Padilla entendió la demanda del mercado de productos alimenticios latinoamericanos y con la creciente población latina, así como la popularidad de la cocina, sabían la importancia de ofrecer calidad superior tradicional. Mientras abastecían sus propios restaurantes y mercados de carne con productos importados de América Central, surgió la idea de atender también las necesidades de otras pequeñas empresas en Houston. Al ser una empresa familiar, Mamalicha siente gran orgullo y pasión al momento de desarrollar cada producto para sus clientes. Y para mantener un mejor control de calidad, Mamalicha decidió no sólo importar esos productos, sino también fabricarlos y distribuirlos. Hoy en día la compañía cuenta con una amplia selección de alimentos de más de 500 artículos, que van desde los clásicos frijoles salvadoreños rojos de cera, horchatas, tamales de elote, crema agria al estilo centroamericano, quesos y hasta productos mexicanos, como la guayaba congelada y el ponche de frutas. El amplio catálogo de productos facilita al consumidor encontrar todos los ingredientes necesarios para preparar platos tradicionales con ese aroma y sabor que disfrutan en su tierra natal o incluso cuando están de vacaciones en un país lejano. Mamalicha estableció su sede corporativa y construyó su nuevo centro de distribución con los más altos niveles de calidad y tecnología en Houston, Texas. Además, ya contaba con un centro de distribución en Irving, Texas y adicionalmente ofrece cobertura nacional a través de sus puntos directos de distribución en estados como Texas, Oklahoma, Arkansas y Kansas. Pero gracias a la gran demanda y aceptación de sus productos, crearon una red de distribución en todo el país que brinda servicios de estados como California, Colorado, Utah, Arizona, Louisiana, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama, Georgia, Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Washington, D.C., Virginia, Pennsylvania, Nueva York y Nueva Jersey. Mamalicha actualmente está ampliando sus horizontes y cruzando fronteras con puntos de distribución y venta en Toronto y Montreal, en Canadá, así como la más reciente construcción de nuevas instalaciones de producción en América Latina y extendiendo su distribución nacional e internacional a más estados y países. La compañía se enorgullece en ofrecer oportunidades de empleo a la fuerza de trabajo local en los Estados Unidos y en las respectivas regiones donde fabrica sus productos. Mamalicha siempre ha estado a la vanguardia de la industria mediante la implementación de la última tecnología, pero manteniendo sus raíces como una empresa familiar sin perder la producción artesanal de muchos de sus productos, lo cual permite darle ese sabor auténtico y un toque único a sus alimentos. Precios competitivos, calidad y sabor superior. Así es Mamalicha, la marca preferida de alimentos para las familias latinoamericanas que quieren conservar la tradición de su cocina para las generaciones venideras. Siempre esforzándonos por satisfacer todos los gustos y necesidades de los consumidores, estamos constantemente desarrollando e introduciendo productos nuevos y mejorados en el mercado, pero sin nunca perder nuestro objetivo principal, que Mamalicha se convierta en una tradición dentro de su hogar. Mamalicha, una tradición en sabor.